Yo estoy cursando actualmente la carrera de Cinematografía aquí en el CUEC. El séptimo semestre académicamente tenemos que realizar documental, el segundo documental que realizamos a lo largo de la carrera. Y para este semestre en particular, el CUEC tuvo una vinculación con la Universidad de Arizona. A través del Centro de Estudios de la UNAM en Tucson, la UNAM cuenta con una oficina dentro de la Universidad de Arizona, se volvió de parte de nuestra directora del centro. Con esta oficina lograron apoyarnos para realizar documentales allá en Arizona. La maestra no nos dio pistas de ningún tema, ella solamente dijo cuáles eran los recursos que estaban a nuestra disposición para filmar. En fin, tenemos total libertad creativa y editorial en ese sentido, los estudiantes decidimos qué temas abordar, cómo abordarlos. El documental es un poco más abierto y más amplio. Entonces, hicimos una investigación bastante sólida, una investigación previa para saber cómo íbamos a abordar el fenómeno, a qué posibles personajes íbamos a acercarnos. Consideramos pertinente entrevistar a antropólogos forenses de Tucson, donde básicamente todos los días llegan cuerpos de migrantes mexicanos y centroamericanos. Y bueno, la labor de estos antropólogos forenses es identificar las causas de la muerte y el origen, la identidad de estos cuerpos. La mayoría, más del 90% de los cadáveres que recuperan del desierto mueren o de deshidratación o de hipotermia. Cerca del 97% de los cuerpos que recuperan pertenecen a mexicanos y centroamericanos. Y fue así como decidimos estos personajes. Por un lado, los antropólogos forenses. Y por el otro lado, dentro del documental, retratamos a un estadounidense que se considera un cazamigrantes, que es una persona armada, porque sabemos que en Estados Unidos la aportación de armas es totalmente legal, decide patrullar ciertas zonas del desierto buscando migrantes. Él dice que no para agredirlos, pero sí para detenerlos y entregarlos a las autoridades de Estados Unidos.